El suelo teñido por un intenso episodio de calima que comenzó ayer. En España más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. 63% de las tierras de la Unión Europea están en alerta por sequías. Hay que remontarse a 1985 para encontrar una inflación como la de este mes de junio. He superado el umbral permitido de concentración de estas partículas contaminantes. Su residencia al país vecino para pagar menos impuestos. Mágenes que nos acercan a un futuro colapso. Estamos llevando al límite al planeta. Según la ONU, en tres años el planeta alcanzará el punto de no retorno. La ONU